¿Por qué no te amas? ¿Por qué no seguís? Hoy se lo he caminado, no me sé, no me has creído. No me has creído, no me has creído. No me he ido, no me he ido, no me he ido. No me he salido, sin un corazón, sin un cuerpo disparado. Después de cantar, después de cantar, después de tanto llorar. El grupo ayudó a olvidar, en el mismo solo destino. Seguí, seguí con el camino.